El director de la Policía Nacional, General William Salamanca Ramírez, visitó la Policía Metropolitana de Valledupar y aseguró que la entidad entraría en funcionamiento a partir del mes de marzo. Si aquí hay una relación del gobierno del señor presidente de la República, del ministro de Defensa, del doctor Velázquez, este comando será muy pronto entregado a la ciudad y lo más posible es que en dos meses máximo coloquemos en funcionamiento con el señor presidente de la República y el señor ministro de Defensa Nacional la Policía Metropolitana de Valledupar. Vine aquí a supervisar el estado de las instalaciones, qué más hace falta. Enviamos una delegación de Bogotá, de la Policía Nacional, de la Dirección Administrativa y Financiera para revisar cada aspecto, el aspecto de la logística, la tecnología, las comunicaciones, la seguridad para, repito, para colocar en funcionamiento el comando lo antes posible que ya Valledupar tenga su propia Policía Metropolitana, pero será el señor presidente con quien lo anunciará. El aumento de pie de fuerza en todo el departamento del Cesar que tanto solicitan los alcaldes y el mismo gobierno departamental. Por ahora nosotros tenemos que defendernos con el pie de fuerza que tenemos. No significa eso que Cesar y la nueva Policía Metropolitana posiblemente reciba un aumento de pie de fuerza. Eso está en la gente de nosotros.